Busca el gol, ahora deja su lugar a Sotelo Marcando de cerca está el once de Sarmiento Montes Otra vez en el área Gareca, al centro, ¡oh! ¡Gol de Boca! El centro de Sotelo y el cabezazo de Sánchez para poner la apertura del marcador Cuando se cumplen 20 minutos, 10 segundos de la primera etapa